Conectemos con el estilo barroco flamenco, llamado así por la región en la que se desarrolló, integrada por lo que hoy llamamos Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noreste de Francia y Noroeste de Alemania. La región de Flandes siempre estaba en guerra, debido a que todos los imperios importantes de la época, ingleses, franceses y españoles, querían poseerla dado el lugar estratégico en el que se encontraba, el centro norte de Europa. Era un punto de tierra de pase obligado, un punto marítimo para todo el mar del norte. La primera zona de esta región que va a lograr su independencia va a ser Holanda, que era territorio español. Las otras zonas no tuvieron la misma suerte y obtuvieron su independencia muchos años después. Por lo anterior, se dice que el barroco flamenco es un barroco holandés esencialmente. Además, la reforma protestante cambió el sentido de la religiosidad, siendo sustituidos los grandiosos rituales del culto católico por una fe sencilla, provocando que las iglesias reformadas se eliminaran de ahí los adornos lujosos y las imágenes sagradas, consideradas objeto de culto idólatra. Entonces, no se van a ver retablos, relieves, ángeles. En conclusión, podemos decir que en este nuevo estilo no florecerá el arte religioso en esta zona. Por otro lado, los holandeses, al ser independientes, buscaron una forma democrática que trabajara para y con el pueblo. No querían nada de monarquía, aunque después regresaron a ella, pero en un principio se formó uno de los primeros gobiernos demócratas de Europa, constituido por ayuntamientos y cabildos elegidos por el pueblo. Algo importante es que darán cobijo a personajes muy importantes que venían huyendo de la persecución política o religiosa de otros países. Por ejemplo, uno de los filósofos más sobresalientes de todas las épocas, Benito Spinoza, hijo de una familia de judíos portugueses que fueron perseguidos y tuvieron que emigrar. Otro que encontró cobijo en Holanda fue Descartes, pensador, filósofo, físico y geómetra, que estuvo en contra de la monarquía francesa. Él permaneció en Holanda durante 20 años. Y al contar con varias cabezas de estudiosos y científicos, empezaron a fundar escuelas con un muy amplio nivel educativo. Y cuando estas cabezas de otros países se dan cuenta de que ahí se puede estudiar o enseñar, empiezan a llegar, fundando en Holanda las universidades del siglo XVI más importantes de Europa, como la Universidad de Leiden y la Universidad de Utrecht. Cabe mencionar que en España había solo la Universidad de Salamanca, en todo ese territorio que tenía. En Francia había academias de arte, pero ninguna universidad importante. Durante este periodo, la rama artística que mayor importancia va a tener es la pintura, y los ricos burgueses solicitaron a los artistas que representaran temas laicos para decorar sus casas, teniendo un gran desarrollo el tema de la pintura de género, que ilustra aspectos de la vida cotidiana, y los bodegones. Durante este periodo, existirán muchos pintores de primerísimo nivel, tales como Jean Vermeer, Franz Hals, Jacobo van Roussail, etc. Y que considerando el tamaño del país y el tiempo que abarcó este periodo, aproximadamente un siglo, sí que es de reconocerse. Pero vayamos a la obra, realizada por Rembrandt van Rie, pintor y grabador, sin duda el mejor de Holanda, uno de los tres grandes del llamado Triángulo Lumínico, junto con Jean Vermeer y Caravaggio. Su principal aporte será la luz psicológica, apasionado e intenso tanto en su vida como en su obra. Llevará a su máxima expresión el contraste entre luz y sombra. Y aunque no fue el primero que lo generó, fue quien lo perfeccionó. Por eso se le ha llamado el padre del claro oscuro. Con los menos colores, logró el máximo contraste manejando una paleta casi monocromática, que va desde el amarillo más claro hasta el café casi negro. Con la misma maestría podía manejar el delineado o el esfumado. La mayor parte de su trabajo es preciosista, aunque también podía pintar con la pincelada libre y suelta, sin que por ello mermara la calidad de su trabajo. Y al igual que las pinturas de género, los retratos de grupo eran una especialidad holandesa. En ningún otro país se hicieron tantos cuadros de este tipo. En la actualidad se conservan solo en Ámsterdam alrededor de 50 retratos de grupo de miembros de compañías. Algunos miden hasta 12 metros cuadrados y todos ellos reflejan el carácter burgués y el orgullo por la Nueva República como una especie de antítesis holandesa de los retratos reales de los países de su entorno. En esta obra, realizada en enero de 1632, el anatomista y conferenciante de Ámsterdam, Nicolás Tulp, practicó su segunda autopsia pública ante siete miembros de la cofradía de cirujanos. Rembrandt era un joven cuando recibió este importante encargo de la cofradía y su primer retrato de grupo. El Dr. Tulp, llamado así porque llevaba un prominente tulipán en su pecho, aunque los tulipanes estaban presentes en Holanda, en ese momento todavía era una rareza oriental y el Dr. Tulp puede haberlos visto por primera vez en los jardines botánicos de Leiden cuando era estudiante universitario. Él, con casi 40 años de edad, era una persona consumada e interesante, aunque no del todo agradable, autor de un influyente tratado sobre anatomía. Además, era profesor y jefe del departamento del gremio de cirujanos. Era muy rico y, además de su éxito profesional en años posteriores, ocupó importantes cargos cívicos en Ámsterdam, siendo varias veces burgomaestre. Los nombres de los personajes aparecen en el papel que sostiene el hombre más a la derecha, excepto el del cadáver, sorprendentemente un nativo de Leiden llamado Adrián, que había sido horcado por robo con violencia. Las disecciones se habían permitido formalmente desde el cambio del siglo y el Dr. Tulp las había presenciado como estudiante de medicina, pero estaban estrictamente controladas por el gremio. Una de las condiciones era que el cadáver tenía que ser el de un criminal ejecutado. La pintura representa una revolución en los retratos del grupo holandeses. Antes de Rembrandt, no se había logrado un retrato tan bien logrado. La composición de Rembrandt se basa en un grupo interior estrecho e integrado de tres personas, que forman un triángulo con los ojos fijos en el Dr. Tulp, que trabaja concentrado al 100%, mientras manipula los músculos y tendones del brazo para hacer que los dedos se enrosquen mientras que su propia mano izquierda imita la acción. No todos los presentes están prestando tanta atención, y entre los que lo están, no todos están mirando exactamente el mismo punto. Sus rostros parecen estar iluminados por la luz reflejada por el cadáver deslumbrantemente pálido. Al respecto, el pintor Joshua Reynolds dijo que Rembrandt tuvo que mezclar al menos cinco pigmentos para dar esa luz. Rembrandt se vio obligado a concentrarse principalmente en su tarea de proporcionar semejanzas genuinas de todos y cada uno de los participantes, convirtiendo la intrínsecamente aburrida escena del retrato de grupo en una pintura de historia. Se dice que el cuadro es incorrecto si nos atenemos a la anatomía, pero Rembrandt se concreta en exhibir una intensidad psicológica. La ansiosa curiosidad de los observadores es sorprendente, así como su proximidad al cadáver, teniendo en cuenta el hedor que debía de acompañar a las disecciones. La naturaleza teatral de la pintura sugiere que las disecciones públicas debían de considerarse representaciones. Aunque, también existe un mensaje moralizante que relaciona el crimen y el pecado con la disección, y una advertencia implícita de que la muerte aguarda a todos los seres humanos. La pintura se colgó en la sede del gremio de cirujanos de Ámsterdam hasta 1828, cuando el gremio, presionado por dinero en efectivo, se la vendió al rey. Siempre me ha causado admiración las personas que han estudiado esa maravilla de mecanismo que tenemos como cuerpo humano, entendiendo con qué perfección trabaja cada órgano, cada músculo, cada glándula, cada célula, y todas sincronizadas a la perfección. Y que a nosotros solo nos queda la fácil tarea de cuidar de este cuerpo que nos fue dado. ¿Qué opinas?